¿Qué es la estrategia de Amarantus y Amarantus? Bueno, estamos en Videla, en una jornada testimonial de REM, donde intentamos intercambiar o debatir ideas sobre estrategias que puedan hacer foco al manejo de Amarantus a Yuyo Colorado, tratando de incorporar o integrar tanto herramientas culturales como herramientas de fitosanitarios o controles químicos. Creemos que el cultivo de servicio es una herramienta más que nos puede aportar, además de muchos servicios ecosistémicos que aportan y que está demostrado, al control de malezas y poder darle una mano también a lo que son los tratamientos químicos. Por eso, en este caso, cruzamos cuatro tratamientos culturales con la especie de vicia, cruzado por los tratamientos químicos tanto pre-emergentes como post-emergentes, donde se ve una sinergia entre ambos aspectos. La vicia es porque es el cultivo o la especie más utilizada como un cultivo de servicio y porque aporta verdaderamente una cantidad de biomasa que la hace potente como un cultivo de servicio. Los tratamientos culturales en vicia son cuatro. El primero es una vicia secada en septiembre, dándole un espacio para la siembra del cultivo sucesor, que es el cultivo de renta, en este caso soja y maíz. El segundo tratamiento es un laboreo sobre esa vicia, o sea, sacando todo tipo de cobertura y de estructura del suelo, donde vemos que están los controles de malezas, si bien no hubo mucha diferencia, sí hay una pérdida en la capacidad productiva de los cultivos. El tercero es una siembra en verde, o sea, se deja la vicia, se dejó semillar, cuando se estaba secando ahí se siembra en verde, tanto la soja como el maíz. Y el cuarto tratamiento es una vicia que se decidió enrollar para sacar cobertura y ver cómo impactaba eso, tanto en el control de maleza como en la productividad de ese tratamiento.